Vuelve la presentación en vivo de La Vía Dolorosa, el clásico teatral de la Semana Santa. Experimenta la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús, gracias a nuestros voluntarios de teatro, danza, canto, música y 13 comisiones más. Esta obra teatral nos trasladará a los tiempos en que vivió Jesús, que nos hará cantar, adorar y celebrar que Jesús no está muerto, Él vive. Asiste con toda tu familia a Frater San Cristóbal el viernes 8 y sábado 9 de abril a las 7 de la noche y el domingo 10 de abril a las 10 de la mañana y 7 de la noche. La entrada es gratuita con el apoyo de Radio Viva.